El próximo martes 6 de octubre, Pierre Pearson presenta su primera novela, La Fuerza del Azar, en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra de la librería Ispamer, a las 6 y 30 de la tarde. Y para conversar sobre este hito en su carrera literaria, se encuentra con nosotros Pierre Pearson. Pierre, gracias por acompañarnos. Gracias a vos por invitarme. Pierre, ¿cómo llegaste a la convicción de que tenías que escribir una novela? Vos empezaste escribiendo canciones, después escribiste cuentos para niños, después cuentos para adultos. ¿En qué momento descubriste que tenías la idea para hacer una novela? Bueno, en realidad la novela es algo que te permite como completar ya el final del sueño, ¿verdad? Yo creo que todo era como la práctica para llegar a algo que toma mucho tiempo, mucha investigación y que también requiere de una gran disciplina y mucho tiempo también. Los cuentos, como son cortos, ¿verdad? Te permiten intercalar otras actividades, pero en el caso de la novela ya es algo que te compromete porque es una historia larga y requiere de mucha investigación, en este caso porque es una novela de época. ¿En qué momento dijiste, esto no lo puedo contar en un cuento? Esto tiene que ser algo más ambicioso, más largo. Bueno, yo comencé escribiendo en el lago. Cuando voy al lago, o sea, en realidad hay una energía... Vos tenés una casa en las orillas del lago de Nicaragua. Exactamente. Entonces, es muy inspirador y el agua, ¿no? Parece un mar, el mar dulce, ¿verdad? Como le pusieron cuando vinieron los españoles. Entonces, yo comencé a escribir sobre un naufragio y sobre una cantidad de cosas que estaban relacionadas, ¿verdad? Con el mar. Y de ahí nació la idea de traer al personaje desde España, desde Cádiz, hasta América para encontrarse con la independencia y para poder experimentar lo que es ese momento en la historia importante de América, ¿verdad? Porque es un momento en que está la rebeldía en su filo, ¿verdad? Y están los independentistas con los realistas en lucha. Está Simón Bolívar también luchando. Está en España terminando una guerra contra los franceses, contra Napoleón Bonaparte que quiere poner a su hermano como rey de España. Y entonces, cuando ya luego van a terminar la guerra y ganan los españoles, entonces, para nuestra desgracia, en ese momento, ¿verdad? Deciden venir a reconquistar y a recuperar la tierra perdida. Entonces, al final, Alonso trata de huir de una guerra para encontrarse con otra guerra, más o menos. Esa es parte de la médula de la historia y todo lo que él vive al llegar a América y su descubrimiento de América, ¿no? ¿Cuánto hay de historia y cuánto hay de imaginación en tu novela, Piero? En realidad, yo creo que 80% de imaginación y 20% de historia. Porque para poder mostrar también la historia, tenés que mostrar el alma de los personajes. Entonces, la investigación te lleva a empaparte de tantas realidades y tantas vivencias que vos podés construir tus personajes a través de esa realidad. Entonces, lo que yo traté es de mostrar la parte humana de la gente viviendo en ese mundo, en esa época. Entonces, tuve que aprenderme hasta los detalles del barco, ¿no? Todos los nombres de absolutamente los lugares, ¿verdad? Todos los aparejos del barco. Y también tuve que aprenderme todo sobre Colombia, sobre la independencia de América, sobre también el pensamiento de la época, porque veníamos de la Revolución Francesa, los reyes estaban horrorizados porque no querían que esos aires, ¿verdad?, franceses vinieran a España. Entonces, tenían a los españoles limitados con lo que era la información, a pesar de que fue un siglo de las luces, porque en ese momento había una élite de personas que se estaban instruyendo y que eran muy inquietos y que habían logrado, ¿verdad?, un nivel de preparación muy grande, pero solamente era para los hombres, no para las mujeres, porque las mujeres siempre han estado como relegadas. Pero en mi novela tengo personajes también femeninos, pero son como las revolucionarias, tal vez un poco más revolucionarias que la mujer típica, porque siempre a la mujer se le ha puesto, ¿verdad?, como una víctima. Y en este caso, claro, ellas tienen que vivir la historia a como es, ¿no?, pero también tenían su derecho a expresar sus propias palabras y a cometer sus propios errores y a pagar también el precio por su propia lucha. Fue muy difícil para vos hacer la tarea. ¿Cuánto esfuerzo implicó realizar la investigación que te permitió dejar volar tu imaginación, digamos? Bueno, la investigación fueron meses, en realidad, era lo que yo tuve que pasar investigando y siempre, a pesar de que había comenzado la novela, tenía que continuar investigando detalles, porque si vos vas a poner que de repente están en una cena y están conversando y están al aire libre, tal vez, y hay unos esclavos que están con unos abanicos, querés saber si hay moscas en el lugar, si hay moscas porque... O qué están comiendo. Exactamente, tenés que saber qué se comía en la época, o sea, qué representaba la comida para ellos, o también tenés que saber, o sea, qué vestuario llevaban cada uno de ellos, cómo eran las casas, el clima, si había calor, si no había calor, o sea, porque muchas veces eso se omite. En muchos libros, por ejemplo, yo hago mucho énfasis también en que se usaba la moda europea, pero en países calientes americanos, entonces yo enfatizo, ¿no? Esa incomodidad de las mujeres de andar por el piso de la tierra con vestidos largos, y es la incomodidad también de andar en un carruaje, ¿verdad? Conversando cuando si hay piedras te puedes morder la lengua, ¿no? O sea, vos podés ir en un carruaje conversando y es peligroso, ¿no? Cuando estás escribiendo, ¿estás pensando en satisfacer a un lector ideal o estás pensando en satisfacer tu propia curiosidad? Yo creo que mi curiosidad, yo creo que cada escritor tiene una búsqueda personal, y por eso escogemos de una forma, o nos escogen las historias. Entonces, en este caso yo creo que quería conocer, quería sentir lo que vivieron nuestros antepasados, cómo vinieron a este continente, lo que sufrieron, qué pasaba en ese momento que para mí es súper importante en la historia, porque es cuando comienza el aire democrático, comienzan a caer las monarquías, la iglesia pierde fuerza, mucho del pensamiento actual está originado en ese momento de la historia, entonces te comienzas a dar cuenta que 200 años no son nada, que verdaderamente, o sea, el tiempo que ha pasado, aunque pareciera enorme, está muy ligado al presente, o sea, y que nuestro pensamiento todavía viene, nuestras actitudes religiosas, nuestro pensamiento, como se llama, tiene la base en eso, y también en la condición de mezcla de los negros con los indios, y con también los españoles que vinieron, y también europeos, pues, y también italianos y franceses. Ahora que ya estás compartiendo la novela con el público en general, ¿quedaste invitado a repetir ese proceso? ¿Tenés planeado escribir más novelas, más historias largas? Bueno, sí quiero hacer más novelas, me gustaría escribir algo tal vez más actual, pero todavía no he encontrado, porque muchas veces lo muy presente te intoxica, cuando vos estás demasiado expuesto a la realidad, puede ser una experiencia poco satisfactoria, porque estás demasiado sensible a esa realidad, o sea, es algo personal, tenés que sacar todas las realidades internas, y tenés que sacar una cantidad de elementos que pueden ser muy duros, y enfrentarte a tu propia vida, y eso también se puede volver muy complicado, pero cuando haces ficción, tenés la ventaja que vos, los personajes son una forma de escape, por ejemplo, yo me trasladé a una época tan ajena a la actual, pues, en lo que es el vestuario, lo que es la ubicación, también que es en Colombia, en Cartagena y en Santa Marta, Colombia, que pude como descansar un poquito de todo lo que pasa en este momento. Fue como un refugio. Fue un refugio total, o sea, porque ahora encendé la televisión y todo es tragedia. Bueno, Pierre, felicidades por la publicación de tu primera novela, y ya saben, entonces, la presentación de La Fuerza del Azar tendrá lugar el próximo martes 6 de octubre a las 6 y 30, en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadras de Ispamer. La presentación correrá por cuenta de la escritora Carly Gaitán Morales, Enrique Delgadillo Lacayo, y la actriz Elena De Soho leerá fragmentos de la novela.